¡Suscríbete al canal! 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 En Mina, 15. Lampazos con 14. En Anáhuac, 16. Agualegua, Sabinas, Hidalgo, Cerralbo, también con 14 grados. Y en Guadalupe, la temperatura máxima tan solo será de 15. Las condiciones que esperamos en Escobedo, también con 15 grados, igual que San Nicolás. Monte Morelos, 16. Santiago, Linares y Galeana con 17. Para Doctor Arroyo, esperamos una mínima de 10 con una máxima de 22 grados. Las condiciones para los próximos días, ¿qué es lo que nos espera en Monterrey? Mañana aumenta un poquito a 22. El jueves esperamos 21. De nueva cuenta precipitaciones y baja la temperatura el viernes a 17 grados. El sábado esperamos 19 con una mínima de 13 con probabilidad de lluvias. Las condiciones para Anáhuac, 23 el día de mañana. El jueves esperamos lluvia máxima de 21. El viernes baja a 15. El sábado esperamos 19 con una mínima de 11 y un cielo mayormente nublado. ¿Qué es lo que esperamos ahora en Linares? 25 el día de mañana. El jueves baja a 23. Esperamos lluvia. El jueves baja un poquito más a 20 con una mínima de 15 y el sábado esperamos una máxima de 22. Por último, echemos un vistazo de las condiciones que se esperan en partes de Coahuila, Tamaulipas y Texas. 17 grados para Ciudad Acuña, Piedras Negras y Laredo. Monclova con 14, Torreón con 23, Saltillo con 17 grados. En Ciudad Victoria, 23 con lluvia. También en Matamoros con 25 grados. Macalén, 22. San Antonio, 18. Y en Dallas, una mínima de 3 con una máxima de 15. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédese con nosotros en Imagen Televisión. Ya se lo estaba comentando Adriana Treviño, pues va a seguir esta llovizna durante toda la semana y vaya que está causando estragos, sobre todo para los automovilistas y cualquier persona que transite. Fíjese usted, un motociclista sufrió un errape. Esto debido a la llovizna que perduró durante toda la noche y madrugada con diferente intensidad en distintos puntos de Monterrey y su área metropolitana. En este accidente que se registró en la colonia Misión Cumbres, allá al poniente de Monterrey, Ignacio Joaquín Olvera, de entre 35 y 40 años de edad, resultó con múltiples lesiones. Vecinos del sector escucharon y salieron percatándose de lo que ocurrió, llamando de inmediato a los cuerpos de auxilio. El lesionado ya fue atendido y trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al hospital de zona número 21. Y justamente la llovizna, al continuar durante la mañana en el área metropolitana, pues una camioneta terminó volcada en la avenida Miguel Alemana, a la altura del parque industrial Homolab, en Apodaca, Nuevo León. Protección Civil del Estado acudió al reporte que informó que una mujer y un menor a quienes no identificó resultaron con lesiones leves. Justamente el conductor de un tráiler derrapó y debido a la neblina y las condiciones del pavimento, impactó contra el muro central de la autopista Saltillo-Monterrey, a la altura de Ramos Arispe, en Coahuila. La cabina del tráiler quedó sobre el muro, por lo que la circulación en la vía del kilómetro 82 al 54 en ambos sentidos, quedó cerrada por algunas horas. Dos tráileres participaron en un choque en camino a las Torres y carretera Monterrey-Saltillo, en el municipio de García. Acudieron elementos de Protección Civil del Estado y Municipal y no se reportaron lesionados en este percance. Y bueno, debido a un derrape, un automóvil participó en un estrellamiento en la avenida Churubusco, en Monterrey, dejando al conductor policontundido. Policontundido, ájale, redacción, me sacó esta palabra, dominguera. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes trabajaron para liberar a la persona herida. Aparentemente, el conductor derrapó y perdió el control de su vehículo, estrellándose con un poste y un árbol. El conductor ya fue trasladado a un hospital de la localidad para su valoración médica. Vámonos con mi compañera Giselle Cantú, y es que el secretario general de Gobierno del Estado, Javier Navarro, mencionó que los nombramientos del fiscal anticorrupción y electoral, así como el del auditor superior, pues son usurpadores, así como la nopela. Giselle Cantú, pláticanos. Gracias, Brenda. Muy buenas tardes. Así es, el secretario general de Gobierno, Javier Navarro Velasco, sostuvo que los nombramientos, tanto del fiscal anticorrupción, así como el de delitos electorales, además del auditor superior y el consejero de la Judicatura del Estado, pues estos nombramientos son nulos. Esto, Brenda, te comento que por la publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del engrose de la controversia que interpuso el gobierno del Estado. Navarro Velasco recalcó que las personas que están al frente de estos organismos, tales como Javier Garza y Garza, al frente de la Fiscalía Anticorrupción, así como Javier Solís, fiscal fiscal electoral de Alejandro Reynoso, como auditor superior, y Álvaro Ibarra, como magistrado del Poder Judicial, tienen que dejar su cargo. De lo contrario, pues estarían usurpando funciones. Además, te comento que el secretario general aprovechó esta ocasión para pedirle a los diputados que aprueben el presupuesto 2025 y que dejen a un lado el conflicto político, pues el único rehén es la ciudadanía. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a Javier Navarro Velasco, secretario general de Gobierno de Nuevo León? Confirman que este pleito que trae el PRI y el PAN contra este gobierno no tiene sustento legal, que la Suprema Corte de Justicia ya resolvió y declaró nulo todos los decretos y además todos los actos posteriores hechos al amparo de estos decretos. Lo que se siga actuando por los funcionarios que son espurios por no tener un sustento legal en la Constitución y en la ley de Nuevo León, se estará cometiendo el delito de usurpación de funciones. Hace cuánto no he escuchado la palabra espurio, por ahí desde 2006, ¿verdad? Que se hizo famosita. Híjole, está muy fuerte esta historia, Giselle, esperemos... Ay, no, es que es una torombola, una carambola y una tómbola y a ver quién se tira y uno el otro y no se terminan de decidir. En fin, Giselle, muchísimas gracias por estar al pendiente de este novelón. Gracias. Buenas tardes. Vámonos a más información. La presencia de la Guardia Nacional se dejó sentir en el primer cuadro de la ciudad y es que fueron establecidos puntos de vigilancia en donde revisaban vehículos pues como un acto de prevención y en reacción a los hechos violentos ocurridos de manera reciente. ¿Usted cree? Andaban revisando por allá y resultó en otro punto. Estos puntos de revisión son itinerantes y dan inicio durante la noche y culminan por la madrugada. Míranos. Nueve presuntos integrantes de un grupo delictivo fueron detenidos en diferentes puntos de la zona citrícola por el Grupo de Coordinación para la Seguridad, esto en trabajos del operativo Muralla. La primera fue en el municipio de Allende en donde fue detenido Pedro N. de 34 años quien contaba con 77 dosis de una sustancia similar al cristal, una báscula y 8 mil pesos en efectivos. Más tarde en Linares, José N., Raúl N. y Reina N. fueron sorprendidos circulando en un vehículo con placas de Texas, encontrándoles balas, chalecos balísticos, abastecidos y 122 dosis de la misma sustancia. Y justamente en este mismo municipio los agentes identificaron a Aarón R. N., Lucero N., Felicitas N., David N. y Sergio N., a quienes les decomisaron dos armas cortas y 132 dosis más. Los detenidos ahora quedan a disposición del Ministerio Público. Y bueno, hablando de estos famosos puntos itinerantes y que la vigilancia y no sé qué, pues también justo ayer el lunes, también en el municipio de San Pedro, un hombre fue asesinado así, a plena luz del día. Esto mientras conducía su automóvil en la calle Callejón de Capellanía. Una fuente reveló que el ataque fue realizado por un grupo de personas armadas, quienes abrieron fuego en su contra, por lo que de inmediato se desplegó un operativo de elementos policíacos para iniciar las investigaciones. Los hechos de violencia pues no paran. Ayer tuvimos uno, hoy otro y quién sabe cómo nos va a ir el día de hoy. Fue asesinado a balazos un joven al norte de Monterrey. Un ataque armado dejó como saldo a un joven muerto en calles de la Colonia 4 de Diciembre, en la zona norte de Monterrey. Fue en el cruce de las calles Abasolo y Lázaro Garza Ayala, donde se reportó el asesinato de la persona de aproximadamente 35 años de edad. Vecinos de la colonia dieron a conocer que escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Sin embargo, cuando se asomaron por la ventana de sus casas, solo se encontraba el cuerpo sin vida del joven. Presuntamente, los agresores huyeron de la escena. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio, pero solamente para confirmar la muerte del hombre, quien presentaba varios impactos de bala a la altura del pecho. Personal de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional llegaron a la escena para abanderar la zona, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron las investigaciones en torno a lo ocurrido. Para Imagen, Ángel Medellín. Y para seguir echándole las cuentas, mire usted, una mujer asesinada y un hombre lesionado fue el saldo de un ataque a balazos, ahora en Pesquería, Nuevo León. La ejecución ocurrió en la calle Perimetral, en la colonia Colinas del Aeropuerto, cuando la pareja caminaba por la zona y sujetos armados a bordo de un vehículo abrieron fuego en su contra. Personal de Criminalística ya investiga lo ocurrido. Y una de las dos niñas que fue baleada en la colonia Vicente Guerrero, en San Nicolás, se encuentra grave. Se trata de Kendall, de 8 años, quien el sábado por la noche estaba conviviendo en una casa con su tío en la colonia Vicente Guerrero, cuando de pronto hombres armados abrieron fuego en contra de la vivienda. La menor recibió una herida de bala en su riñón y familiares la llevaron a un hospital privado, en donde permanece hospitalizada. En tanto, Alitza, la otra niña, resultó con una herida en un glúteo, misma que no pone en peligro su vida. En el ataque, murió un hombre de 33 años, identificado como Yasmir Elías. Las autoridades continúan las investigaciones. Vamos a cambiar completamente de información. Y ante todas las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum a los diputados locales, legisladores del PRI y del PAN, aseguraron que Nuevo León sí tendrá presupuesto para 2025. La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Lorena de la Garza, Venecia, así lo señaló, al igual que el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente Flores, quienes señalaron que será con algunas modificaciones a lo enviado por el gobernador Samuel García, pero Nuevo León sí tendrá un presupuesto para el próximo año. Estamos de acuerdo con la señora presidenta. Necesita Nuevo León tener un presupuesto. Pues yo creo que para todos, ¿quién no mandó el presupuesto del 2024? Al que le caiga el saco, a quien lo quiera agarrar. Nosotros estamos trabajando en el proyecto de presupuesto. Tanto estamos trabajando que mañana vengan a las 9 y media la comisión de presupuesto. Ahí lo vamos a votar. La presidenta Claudia Sheinbaum puede tener la absoluta tranquilidad de que en este Congreso vamos a aprobar un presupuesto. Y pues ya en los siguientes días ya sabrán ustedes y sabremos nosotros también cómo termina aprobado este presupuesto. No, pues me queda claro que este país es de voluntades. En Monterrey se instalaron las comisiones municipales de anticorrupción y del Comité de Ética e Integridad, cuyo responsable es el director anticorrupción de la Contraloría de Monterrey, Jorge Ayala Cantú. El alcalde Adrián de la Garza les tomó protesta e informó que la Comisión Anticorrupción se encargará de aprobar, promover e implementar la política municipal en materia de corrupción, así como evaluación periódica. En tanto, el Comité de Ética debe elaborar un plan anual de trabajo que incluya reformas o actualizaciones del Código de Ética y Conducta vigente. El gobernador Samuel García Sebúlveda va a presentar el libro Nuevo León 200 años de historia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024. El evento se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre al filo de las 8 de la noche en el Salón 5 de la Expo Guadalajara y contará con la participación de César Morado, historiador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y Carla Planter, representante de la Universidad de Guadalajara. El libro es un análisis profundo de las costumbres y conocimientos que han definido a los neoloneses. Se narran las dificultades y logros de las mujeres y hombres que moldearon la identidad del Estado desde primeros años de independencia hasta la consolidación del siglo XXI. Dos de la tarde con 59 minutos. No queremos terminar este noticiero sin antes felicitar a nuestra gran queridísima amiga y estilista responsable de nuestros looks, Silvia Galván, quien cumple años hoy. Amiga, muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Esperamos verte pronto en la noche y pasárnosla súper bien. Y también le quiero desear las felicidades a Coco, Coco, ella es productora asociada, Coco López, por así llamarlo, y es responsable de que nuestro productor llegue con la cabeza, mire, feliz. Muchísimas gracias, Coco, pásatela súper bien. Y con esto me despido, lo veo el día de mañana en punto de las 2.30. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!